Activo, se viene el callo perico Ah, te recuerdo compadre Nooo Eres estilado, papá Ah, empecé a cortar, empecé a cortar Bueno, corta esta monda Está todo el día para acá Está buceando aquí Listo, ya la rompí, ya la rompí Pasamos, pasamos, pasamos Ya entramos, perro Con cuidadito Tenemos que ir A la... A la... A la bóveda de abajo de ellos Como un machete hermano Uno Uno Ya ¿Cómo te la robas? Eh, dándole a la e Y empiezas a cortarla Pero si te sale, no? Porque por esas no salen ¿Eh? No, no sale Eh... Vigila la puerta Vigila la puerta Ok, estamos en este escanero Es hora de usar la herramienta que tenemos de la head de la ciberseguridad Te verás una tarjeta de print Y algunos fragmentos de los precedentes Te necesitas cruzarla a ellos Para matchar el target Y intenta no salir a disparar mientras lo usas Suficiente Uy, lo ha hecho É uno Hasta aquí llegó Uy, pendiente, que hay gente Vamos aquí a esto, bien, 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 que no nos maten, que no nos maten, bien, ahora hay que agarrar cosas de valor, no plata, no plata, eso que está al fondo no lo agarres, no te acerques. Listo, hermano, bien. Ahí va a haber gente, oye, adónde hay un carro, hay que robar un carro, mira, ahí viene un carro, viene un carro, no le rompa las balas, no le rompa los cauchos, ¡no! Dispara al frente, dispara al frente. No, pero ¿por qué me comí la puerta? Dale, 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 está tratada de bajar el helicóptero. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Ya vamos llegando, ya vamos llegando. No, coño. No. Claro, claro. Bien, 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 tenemos los cuatro cauchos. Aquí está la bombero. Dispara, dispara, dispara. Súbete, subete, subete. Arranca, arranca, dale, 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 dale. Te estabas cubriendo, me subió. No, me metí donde no es. No, me picharon caucho, perro. Eso, curate, curate, no pasa nada, no pasa nada. Vamos bien, vamos bien. Listo, 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 go, 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 entro, 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 entro. Maneja, 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 maneja. No, pero no me atropelles, perro. Móntate, sucio. Ahí. Bájate, bájate, bájate. Móntate, móntate, móntate. Móntate y ve curándote, móntate y ve curándote. Te muero. ¿Por qué las defensas están activadas, perro? Si ya apagamos eso. ¿No? No entiendo. Ay, era esta, perro. La, la, esta, perro. Quieras granadas ahí, la granada. No, perro. Te ayudo, te ayudo. Vamos, pero dice que hay que hackearlo. Vamos, para allá, vamos, para allá. Te ayudo, te ayudo. Vamos, go, 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 go. Entra. Esta broma no está. Ahí, ahí, eh, eh, eh. Eh, eh, eh. ¿Cómo? Eh, 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 eh. Te cubre, 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 cubre. Te cubro, te cubro. Te cubro. Te cubro. Vamos, entramos. Entra, entra. ¿Cómo entramos? Eh, no sé. Hackea por algún lado esto, aquí. Ah, eh, eh. El helicóptero, el helicóptero, el helicóptero. Cúbreme, 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 cúbreme. No, perro. Me mató. Lo, porro. No, perro. No, perro. Oh, perro. No, perro. ¿Eh? Deja, me oye que me vuelve. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estoy hackeando la broma, perro. Ya los hackee, ya los hackee. Mente, vente, hubo, vente. Dale, ve arrancando, ve arrancando, ve arrancando, ve arrancando. Ve arrancando, arranca, arranca, arranca. Estoy arrancando de una basura de avioneta Estamos hablando hermano Desgraciados todos Cuidado No hay nada No hay nada